Música Bien, hola los crioteros ¿Cómo estáis? Estamos aquí por fin ante un nuevo top De Shaggers, y bueno Pues ahora si después de un día Empecemos con el top Bien, este es el Cat Shader, es un shader vanila Básicamente, tenemos básicamente Esta agua, esta bonita, esta bueno Y debajo del agua pues se ve tal que así Y la verdad es que se ve bastante bien para ser un shader FPS Booster Y tenemos un movimiento de hojas Bastante bonito y de hecho Super ultra fluido este shader Bueno pues vamos a ver su noche En la noche del cat shader básicamente es este Tenemos una Un cielo bastante iluminado, la verdad es que Esta bastante guay, esa iluminación de la antorcha Normal está muy chula Y la verdad es que la antorcha de almas Está bastante guay, bastante tocha Bueno, vamos al nether Bien, nunca vi un shader más fluido que este El cat shader básicamente tiene este nether super bonito La verdad es que está muy guay, está muy chulo Guay chaval, está muy guay Parece un shader de java Guau, guau Me quedo con los ojos más que cuadradetes Bueno pues básicamente este es el nether Está muy bonito, muy guay, muy tocho Este es un shader de gama ultra hiper baja Pero bueno Bien, después del fake diagonal Trabaón Este es el B Cubic Renewend Básicamente gama baja Tenemos esta agua super bonita Obviamente mejor que la otra Debajo del agua Tenemos lo mismo que en el Bicubic 2.8 o medio Guay chaval Es un movimiento chulo Guay O sea se ve super bonito Tenemos nubes Sí Pero la es desactivado Ya que eso ha causado que Mi móvil fuera la santa Nyongi Tenemos un nubes super bonito Super guay Unas sombras muy bonitas Y bueno Pues vamos a ver su noche Y bueno su noche Está super bonita Está super guay Tenemos esta iluminación Super chula Me encanta Como se llega a ver este shader Que me baja Bueno pues vamos Al nether Y bueno su nether Es este Está super bonito Está super guay Guay chaval Parece mucho El Bicubic 2.8 Medio Ya sabéis Pues la verdad Que está muy guay Muy chulo Me gusta como se llega a ver Este shader Y bueno pues La verdad Es que está muy guay Y optimizado Obvio Bueno pues vamos A ver el siguiente Shader Y este es el BUN Shader V4 Está muy bonita La pared de colores Me gusta más Ya que está más apagadita Está muy guay Está muy tocha Y el agua Guay chaval Una mejora Increíble Respecto al otro Y abajo del agua Se ve tal que aquí Se ve super bonito Se ve super guay Me gusta como se llega A ver Este shader Bueno pues Vamos a Ver su noche Veamos que tal Bien Bien en su noche Básicamente se ve Así de bonita Se ve tocha Tenemos creo que Un reflejo De la luna Ahí Medio extraño Y bugeado A la vez Pero bueno Está muy guay Muy chulo Y tenemos esta iluminación Que está muy guay Me encanta Como se reflecta La luz En el agua Y también Ilumina el portal El Nether Y bueno pues Vamos a ver Su Nether ¿Qué tal? Dios Este video Bueno Pues Su Nether Está muy guay Está muy guay Está muy chulo Me gusta Bastante más Que el otro La verdad Es que Guay Hizo un buen trabajo El creador Con la 4 Con la versión 4 Bueno Pues Guay Chuchu Me gusta Bueno Pues pasemos A ver El shader El shader Mira Shader Es un shader Muy tocho Muy guay Tiene una reflexión Unas nuevas Guachales Es un shader Llamada Super tocho Super guay Me gusta Muchísimo Nueva relación Obviamente El shader Es muy bonito Muy de fondo Tenemos una grita Unos colores Muy guay Muy tocho Me encanta Este shader La verdad Es que tenemos Un shader Gama Alta Perfecto Como para Comprender Con Uno de Java Bueno Ahí estáis viendo La diferencia Entre Vanilla Y Con el shader Este Muy guay Muy muy tocho Bueno La verdad Es que parece Un shader De Java Bueno Ahí estáis viendo Un poquito Si No 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 Si No Si No Si Si No Vens Gratetes ¡Suscríbete!